Hola muy buenas, aquí Chiqui Marín de Meinl Hoy vamos a probar una cantidad ingente de crashes de 18 de la serie Bison Si hay un plato que todos tenemos en nuestro set es un 18 No sé, casi todo el mundo o va a 16, 18, 18, 20, 18, 20, 22 Pero el crash de 18 está en todos los sets Y por eso hemos preparado este vídeo donde vais a ver más de 20 crashes de la serie Bison Traditional, Vintage, Jazz, Extra Dry, Foundry Reserve Todas las series, todos los clases de 18 Yo tengo uno en mi set ¿Cuál es el tuyo? ¿Cuál es el tuyo? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!